Bienvenidos viajeros. Más del 70% de la gente que ve mis vídeos aún no se ha suscrito. Quiero recordaros que si os gusta mi contenido, siempre podéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, comencemos. Rosaria es una monja de la iglesia de Favonios de Monsta. Aparte de por su ropa, nadie diría que pertenece al clero. Su frialdad hacia todo la hace extremadamente incisiva y siempre actúa en solitario. Sus movimientos son impredecibles y suele desaparecer sin previo aviso. Parece que actúa con algún tipo de propósito, pero nadie sabe cuál es. Aunque es miembro del clero, la gente siempre la considera muy distinta a otras hermanas, como Bárbara o Gilliana. Si bien podría vestirse para el papel, al menos, hasta cierto punto, sus discursos y acciones no reflejan en lo más mínimo su cargo. Además, muestra incluso menos reverencia hacia los dioses que los ciudadanos comunes, y rutinariamente se salta sus diversos compromisos en la iglesia. Viene, va y actúa en soledad. Y si alguna vez hiciera acto de presencia en la catedral, sería para fumar en el último banco. Independiente y siempre caminando por su cuenta. Lo único que hace que Rosaria sea miembro de la iglesia es el título de monja que ostenta. Si a Rosaria se le ha dado una conferencia una vez, se le ha dado mil lecciones sobre su comportamiento poco ortodoxo. Sin embargo, por alguna razón, nunca se ha enfrentado a consecuencias graves por sus acciones. Ella no trabaja junto con sus compañeros de la iglesia, y rara vez se presenta a los eventos de celebración en la ciudad. La extraña y misteriosa Rosaria se mueve casi como una voluta de humo negro. Parpadea y la extrañarás mientras desaparece en el aire. Sus interacciones sociales nunca son más que superficiales, y el resto del tiempo se reserva para sí misma. Sin embargo, la hermana Victoria diría que la siempre bondadosa Bárbara es una persona que siempre se ha esforzado para acercarse a Rosaria. Bárbara siempre persigue ansiosamente a Rosaria, insistiendo en completar sus diversas tareas diarias. Sin embargo, incluso cuando se enfrenta a Bárbara, el ídolo amado de Mondstadt, Rosaria permanece completamente impasible. Seguramente su corazón no puede estar completamente hecho de piedra, ¿verdad? Los movimientos de Rosaria son impredecibles. A menudo, se va sin notificar a nadie y puede estar fuera durante varios días. Durante este tiempo, ninguno de sus colegas de la iglesia sabe dónde encontrarla. Una de las hermanas que se encargó de observar a Rosaria, una vez se quejó de que, incluso un gato callejero, debería al menos avisarte antes de salir corriendo. Rosaria usa estas desapariciones para hacer un trabajo que solo ella puede hacer en rincones invisibles para los demás. Un comerciante desconocido, un viajero sospechoso. ¿Son estas personas amenazas para Mondstadt? Ella investiga, hace sombra y, si es necesario, interroga. Si deben desaparecer, Rosaria será la última persona que conozcan. Un trabajo tan oscuro que no puede ver la luz del día. Debe hacerlo solo con su mano. Siempre sale después de la puesta del sol, terminando su trabajo de una sola vez. La gente de Mondstadt vive bajo la luz dorada del sol, pero Rosaria vive bajo la luz plateada de la luna. Es una luz fría y penetrante, como la del hielo que forma con sus habilidades crío. Aunque a sus ojos, jóvenes, significa todos los ciudadanos de Mondstadt que viven a la luz del sol, independientemente de su edad. Como una bocanada de humo, la indiferente Rosaria es imposible de precisar. Sin embargo, una vez que acepta un trabajo, se puede confiar en que lo manejará con la máxima profesionalidad. Perezosa es la última palabra que cualquiera usaría para describir sus despiadados interrogatorios a individuos sospechosos. Ella también posee una fuerza excepcional, y conoce las debilidades del cuerpo humano como la palma de su mano, y no tiene reservas sobre usar este conocimiento para matar. La gente la conoce como la hermana perezosa y fumadora en pedernieda, pero detrás de escena, es una formidable proveedora de justicia. Un destino extraño para quien aparentemente disfruta de la luz de los dioses. ¿Qué la llevó a convertirse en una asesina empapada de sangre? ¿Por qué se queda callada mientras otros alaban a los dioses por su protección? Quizás no debería sorprendernos que Rosaria no haya nacido y se haya criado en Mondstadt. Es posible que Rosaria no sea de las que asisten a las reuniones de oración, pero eso no significa que no tenga sus propios puntos de vista teológicos. En su opinión, la libertad es el pilar espiritual de la gente de Mondstadt, y es precisamente lo que la llevó a terminar aquí en primer lugar. Rosaria nació en un remoto pueblo de una montaña, pero fue sacada de su hogar poco después de su nacimiento por los mismos bandidos que la empaparon de sangre. Criada por esos ladrones, aprendió a luchar, a veces robando, otras veces haciendo trabajos extraños para la tripulación. Ella era su sirvienta, pero también su herramienta. Una ladrona, pero aún una niña. Luchó tanto contra los forasteros como contra sus camaradas, y crecer fue una batalla constante por la supervivencia contra el hambre y el frío. La infancia de Rosaria fue como la puesta de sol de Mondstadt, rojo sangre de horizonte a horizonte, y tan fugaz que la noche había caído antes de que ella tuviera la oportunidad de detenerse y contemplar la vista. Al final, la tripulación de los bandidos fue aniquilada por los cabelleros de Favonius. Como su miembro más joven, se consideró que Rosaria tenía posibilidades de rehabilitación. El gran maestro Barca la lleva a Mondstadt, esperando sinceramente que algún día ella pudiera encajar aquí. Ve a la catedral y sé limpiada por la luz de nuestro arconte. Aún tienes la oportunidad de cambiar tu destino y vivir una vida normal. Pero Barca no había contado con que Rosaria se saltara constantemente a las clases y escribara al himnario. Preferiría cazar en la naturaleza que instalarse en una vida de servicio obediente como hermana. En lo que a ella respectaba, la luz dorada del sol no limpiaba, sino cegaba. Porque Rosaria hacía mucho que había llegado a comprender que era una hija de la luz de la luna. Y era inevitable que algún día regresara al abrazo de la oscuridad. Rosaria, la número uno ausente de la iglesia, se hizo famosa por su ausencia desde el principio. Cuando le preguntaban si tenía la intención de hacer algún trabajo aquí en la iglesia, ella contestaba que no, que ya había encontrado otro trabajo. Y de hecho, era cierto. Había encontrado otro trabajo para ella, y un trabajo mucho más oscuro en eso. El giro inesperado fue que finalmente terminaría haciendo este trabajo bajo la égida de la iglesia. Rosaria, la novicia, no dejó el clero, sino que se convirtió en hermana Rosaria sin muchos incidentes. Sin embargo, cuando no está en una misión, hace todo lo que pueda para evitar asistir a las actividades de la iglesia. En su lugar, se dirige a las tabernas para beber, o escalar las murallas de la ciudad para ver el paisaje. Y cuando ella simplemente no puede escapar de un compromiso con la iglesia, puede estar seguro de que será la primera en irse. En el instante en que termina la jornada laboral, Rosaria desaparece, ya sea en un día brillante o en una noche oscura. Hay un principio que ella nunca transgredirá, nada de horas extras. La visión de Rosaria le llegó en una noche particularmente gélida. Las cosas se estaban poniendo desesperadas para la banda de bandidos. La gente se moría de hambre, y los suministros de alimentos se estaban disminuyendo. Sin poder comer hasta saciarse, Rosaria fue impulsada por el hambre a huir hacia el viento helado, en lugar de continuar un segundo más con el arduo trabajo que se vio obligada a soportar. Uno de los ancianos de la pandilla la persiguió y la trajo de regreso. Él era la misma persona que la había sacado de su aldea natal y la que la había enseñado a matar. Huir te convierte en un traidor, y los traidores solo pueden ganar su libertad a través de la victoria en el combate. El viejo bandido arrojó a Rosaria a una vieja daga. Bueno, vamos entonces. Mátame y puedes irte de este lugar. Estoy contra las cuerdas ahora. Mientras tienes a la juventud de tu lado, puedes hacer esto, ¿no? Nadie pensó que ella sería capaz de matarlo. Y, sin embargo, el viejo león ciertamente caería por las garras del cachorro recién nacido. Así, los bandidos perdieron a un antiguo miembro y dieron la bienvenida a uno nuevo esa misma noche. Los bandidos se mostraron reacios a aceptar a Rosaria al principio, ya que ella había matado a uno de los suyos, pero rápidamente cambiaron de opinión después de ver la visión en su mano. Seguramente, un portador de visión tenía que ser mucho más fuerte que un viejo focha que estaba a un pie de la tumba, ¿verdad? Y comía menos, para empezar. Podrían guardar algo de comida de esta manera. Mientras tanto, una pregunta se deslizó en el corazón helado de Rosaria. ¿Me dejó ganar a propósito? ¿Podría un padre falso haber cogido afecto por un niño que robó?